¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rock! ¡Say what! ¡Rock! ¡Let's go! Everybody gets round Rock this party, dance everybody Make it hot in this party Don't stop, move your body Rock this party, dance everybody Make it hot in this party Everybody gets round Y ahora vamos con todo un clásico del Grand Prix ¡Los troncos locos! Y pocos han sido los que han vivido para contarlo Así que como a mi me queda mucho programa por delante Necesito un voluntario o una voluntaria para hacer la demostración Tanto no, eh A que lo haga yo, me estoy diciendo lo tú, lo tú No, no, yo no, yo no Que me queda mucho programa y muchos programas, eh Bueno, como nadie quiere hacerlo Pues ya todo el mundo sabe cómo va esto, ¿no? Coger los salmones, pasar por encima de los troncos Y en el equipo que tenga más salmones Pues será el equipo que gane Y yo me voy de aquí A ver si me va a tocar a mi pasarlo Y a mi eso no me gusta Así que Bertín, cuando tú quieras ¿Cuántos salmones habrán conseguido los equipos? Pues eso lo sabremos ahora mismo Empezamos contando por el equipo azul Y... ¡Uno! Y... ¡Dos! Y... ¡Tres! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Ay! ¡El equipo azul! ¡No! ¡Alegrar esas caras! Equipo amarillo Y... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Y! ¡Uy! ¡Ay! ¡Y cinco! ¡Subimos los marcadores! ¡Dos puntos para Palos de la Frontera! ¡Un total de 12 puntos! ¡Y cuatro más para Bañeros de Mariola! ¡Y un total de 22 puntazos! ¡Vamos! 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 Aquí al lado acaba de celebrarse un concierto de ópera. Y la verdad es que nos han estado martirizando con los desafines que no veas. Y como aquí en el príncipe es tan gracioso, pues hemos invitado a los tenores para que vengan aquí para tirarle tomatazos. Así que os voy a explicar esta prueba que se llama los tomatenores. Tomatenores, ahí lo pilláis, ¿sí, no? En esta prueba, para la explicación, necesitamos a dos tenores de un equipo. Pero en este caso voy a usar a los padrinos, que ahí los tengo. Que vayan pasando a los padrinos. Los del equipo contrario les siguen lanzando tomates, porque cantan muy mal. Y ellos se lo tienen que ir quitando, porque se les quedará pegado en un smoking con melo. ¡Qué malo eres, Oscar! Ganará el equipo que consiga pegar más tomates en el traje especial del equipo contrario, al tenor del equipo contrario. ¡Ay, qué daño me he hecho! Bueno, pues ya lo he explicado todo. Van a volar la cabeza aquí. ¿Ya lo he explicado todo o no? Lo he explicado todo, pero es que los padrinos no me han dejado. Venga, vamos a dar. Hay cuatro tandas, señores. Tres puntos para el equipo que gane y uno para el equipo que gane. Como me deis, os correteo. Bueno, venga, va. Que empieza esto. ¡Mano! Tres puntos para el equipo que gane y uno para el equipo que gane y uno para el equipo que gane. Es hora de jugar Abuelo Super Moscas. Y esta prueba no la voy a explicar. Porque más vale Oscar Higares volando que mil palabras. Así que cuando quieras, Oscar, o Mosquita Oscar, prepárate para atravesar las paralelas infernales. A ver cómo lo haces. Vamos a animarle. Dale, dale, alzas paralelas. ¿Qué tú puedes, Oscar? A ver cómo vuela nuestro torero. ¿Pero qué estilo, maestro? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Es que nos ha quedado pegado! ¡Venga, venga, venga! ¡Fera, fera, 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 fera! ¡Me voy para atrás, fera! Bueno, 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 bueno. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bien, chaval, bien! ¿Qué es eso? Y estamos ahora con una prueba muy divertida que a todo el mundo le gusta, la de los bolos, en la que hay unos bolos gigantes de carne y hueso, en la que tenemos también una bola gigante. Aquí todo a lo grande. Ya sabéis que el concursante a ciegas tendrá que derribar todos los bolos que pueda, así que entre el concursante, Bertín, la madrina en este caso, ven para acá. Ven para acá, hombre. Ven, José, que parece que no quiere venir. A ver, te voy a colocar esto. Bueno, yo me llevo para allá, Ivón. Llévate, Ivón, Bertín. A ver, póntelo tú bien, que yo no me fío. ¿Sí? ¿Me salgo? ¿Seguro? Ven para acá, vamos a marearte un poquito. ¡Ay! Vámonos. ¡Uno, dos, tres y cuatro! Cuando quieras, Ivón. Bueno, venga, aquí estamos con la segunda tanda. Ahí ponemos a Luis la... Tú y yo, tira para allá. A ver, Luis, ven conmigo. Voy a marearte un poquito. Vámonos todos. ¡Uno, dos, tres y cuatro, mareado! ¡Vámonos! Bueno. Lo hemos pasado fenomenal. Yo creo que lo hemos pasado muy divertido, ¿no? Lo hemos pasado muy bien, alcalde. Y tú también, ¿verdad, gordita? Bueno, gracias María, gracias Sara, mi vida. A los que habéis venido también, a... A Oca. Encantado. Ivón. Gracias. Bueno, señores, ha sido una gala estupenda. Ha quedado 24 a 21, me parece que ha sido. Y ahora, vamos a ver la clasificación de los programas que llevamos hasta ahora. Primero va Deifontes con 29 puntos. Segundo, Bañeres de Mariola, el programa de hoy, con 24. Ceutí 23, Palos de la Frontera 21, Fraga 19, en fin. Estamos ahí. Y... ¿Y dónde está Natalia? Aquí, ahí, sí. Como si no me vieran. No, bueno, bueno. Vamos a ver, ¿quiénes vienen la semana que viene? La semana que viene desde Madrid vienen nuestros amigos de Agustar Viejo. Y desde Valencia vienen nuestros amigos de Godelleta. Así que os esperamos aquí, ¿eh? Go, Adeleta y Bustar Viejo. Señores, nos vemos la semana que viene. Gracias.